Sí, ella no entiende qué hizo, porque además te lo hace de una manera tan manipuladora y tan velada que hasta culpable te acaba sintiendo de lo que te hizo él. Y ahí es donde empieza, y ahí viene el consejo, porque uno habla, pero uno habla porque hay el chisme. Uno habla porque hay otras mujeres, porque somos madres, y es para lo que tenemos que ver que nuestras hijas aprendan a reconocer. Un depredador no es solo el asesino del que mata y el que viola, un depredador, el gaslighting es una cosa, el maltrato psicológico es otro. Y tú sabes que yo me acabo de aventar dos meses y medio en terapia, una decisión terrible, porque permite... ...que tú le pusiste la mano a mi maleta, y que te pusiste a meter y a sacar cosas a mi maleta. Por esa mierda ando yo con tu bendita ropa. Y ahora tengo yo que estar recibiendo esta conversación contigo, por tu ropa, la ropa cara. Y no le pongas la mano a lo mío entonces, porque si no yo no tuviera esa mierda ahí conmigo. Y ya tú tuvieras tu ropa contigo. ¿Por qué no escuchas los chats? Yo no te ataquí, Juan. Yo llevo muchos días pidiéndote mi ropa interior, no es nomás de ayer. Yo no te he atacado en absoluto y no te preocupes. No, ya no hay necesidad de pegarnos de gritos, ya está bien, no te preocupes. Ni te voy a atacar, ni nada. No te preocupes. Niurka se le va con todo y a la yugular a Cintia Clitbo y le dice sus verdades. Por favor, ya cállate el hocico. Yo estuve con Juan Vidal. México. Las cosas salieron de mal en peor. Después de que Juan Vidal y Niurka salieran de la casa de los famosos, ahora despotricaron en...